este momento vamos a ver un motor coder es un motor gasolinero de cuatro tiempos el problema es este que no quiere arrancar el motor no arranca obviamente este chequeamos cerramos el pase de aire para poder hacer el arranque frío tampoco nos quiere entonces cuál es el problema acá ya diagnosticamos que no hay chispa entonces en este motor gasolinero tenemos el componente que es el magnetron que lo llaman entonces este componente cumple la función cada vez que esta volante gira horario y cada vez que pasa digamos acá tenemos un imán en la volante en la parte superior estamos viendo y cada vez que pasa este señor por este punto del magneto suministra digamos se genera se magnetiza y se genera corriente internamente y manda la corriente para que forma una chispa por medio de la bujía pero qué pasa ahorita que no está haciendo esa función y es por eso que no arranca entonces el problema es básicamente este 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 componente no el magneto vamos a hacer el cambio para poder ser el arranque adecuado del motor ahí no más vamos a hemos presentado los pernos del carburador para poder ser ligeramente el cambio del magneto y poder hacer el arranque adecuado con el de hacer el mismo lesión es una llave 10 es muy sencillo para sacarlo y ahí está una vez que sale que tenemos acá una un terminal ok y sacamos de esta manera vamos a hacer el desmontaje y termina y procedemos a hacer el desmontaje del motor bueno entonces para que no se nos complica mucho vamos a sacar el chupón y no se nos está y y es igual o es igual sacamos el chupón para que no nos complique montaje la never para acá Esa es la posición correcta, ponemos el terminal y procedemos a montar el cable, ok, vamos a montar, cierra, ahí, entonces pero me doy cuenta de que no es el modelo, entonces vamos a poner el otro, entonces es para calidar, solamente usamos una tarjeta común y corriente, ponemos sobre el imán, sobre este punto en realidad, ok, ponemos en este punto y lo pegamos al magneto, ok, ahí es donde va a ser caída, entonces ahí damos el ajuste del, ahí está, ok, ahí está, chanel, ve por acá, ahí está, giramos, espacios y sacamos, ahí está, ok, ahí está, perfecto, vamos a hacer la prueba, y 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